¡Mmm, mmm, 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 mmm. Los pibes no quieren descansar y la baja es ya que se pone a agitar. Y las guerras empiecen a pasar, ya colándose por la ventana y los hay que zapar. Las huachas pónganse a menear Porque estamos todos re locos y las queremos ver bailar Y los chetos anti cumbia que vuelen de acá Esto es para vos Chastrán Rocha Esto es Recabeza Esta foda solo es para los negros cumbieros Y a que no le cabe la fiesta que se tome un vuelo Si me encuentro un cheto acá en el baile se pudre todo Porque soy pibe de barrio y vivo re loco Los pibes no quieren descansar Y la baguza que se pone a agitar Las carras empiecen a pasar Está colando al sol por la ventana y lo hay que tapar Las huachas pónganse a menear Porque estamos todos re locos y las queremos ver bailar Y los chetos anti cumbia que vuelen de acá Y los chetos anti cumbieros Y retumban las chicas de mi rancho Y retumban las chicas de mi rancho Esto es Recabeza Esta joda solo es para los negros cumbieros Ya que no le cabe la fiesta que se tome un vuelo Si me encuentro un cheto acá en el baile se pudre todo Porque soy pibes de barrio y vivo re loco Gracias por ver el video